Hola amigos, hemos llegado a Valdestillas. Este es el ayuntamiento y detrás tenemos la iglesia. Vamos a ver aquí esto que pone. Supongo que estará todo cerrado. Esto suele estar cerrado. Aquí viene una ruta del camino de la gaja. Te dice los kilómetros que tiene, cuánto es, los desniveles, en fin. Y aquí tienes el plano de Valdestillas, que es lo que os decía, que es una ciudad caminera y poco más que contar. Bueno, vamos a ver. No entramos a la iglesia porque ahí viene Don Juan, peregrino máximos. Massimus peregrinatum. Pelegrino máximos. Máximus. Grupo escolar de 1930, que ahí es donde iba, a la escuela, al grupo escolar. Pero, en fin, que nos tenemos aquí, que ya seguimos caminando porque... A ver, aquí vienen unos pueblos de las comarcas para ver qué es lo que hay. La provincia y tal, dónde vivir, dónde comer. Esto lo vais mirando vosotros, que seguramente aquí viene un código de estos de QR, pues para que lo consultéis con una ruta, ruta camino del Rueda. Eso para que lo cojáis allí y lo vayáis mirando. Y bueno, pues nada, nosotros vamos transitando una antigua puerta por aquí. Aquí venía... Antes pasaba un señor y le decía a Juan, buenos días, ¿qué tal? Y eso, ¿qué va, Santiago? Que sí, sí. Vamos camino Santiago. Pues nada. Sigue recto hasta la estación y cuando pase la estación, luego pasas el puente y a mano izquierda, puente duero. En fin, las cosas de... El hombre muy amable nos ha dicho la ruta. Ya lo sabíamos, pero no lo ha dicho, ¿no? Y es importante. La amabilidad que hay en la gente cuando ven a un peregrino que intentan ayudarle. Llevamos 16 kilómetros escasos. No hay nadie por la calle. Es un sábado. Sábado, no sé qué hora será. Yo calculo que se les será las 12 de la mañana. 12, 12 y cuarto. Pero no hay nadie. Y esto es todo así. Aquí es un camino, es uno, como os he dicho, una ciudad caminera, que pasa la carretera principal por la calle y a ambos lados quedan las casas. Aquí había un sitio para comer, que parecía que estaba bien, pero luego los comentarios decían que no se nos ocurriera, que tal. En fin, las cosas de esto. Hoy no sé dónde vamos a comer. No tenemos recha de ninguna reserva en ningún sitio y no hemos previsto nada. Dice Juan, no tengas problemas. Si es hoy, en cualquier lugar lo comemos. Y yo veo que sí. Hemos visto muchos sitios donde comer. Por la carretera y por allá. Así que en alguno pararemos. Y nada, aquí... Está Lorenzo por detrás. Perdón, por delante de mí, por detrás. Y don Juan, peregrino Maximus, que venía del grupo escolar. No, venía de otras cosas. Hemos hecho un cambio peligroso, pero porque nos estaba dando el sol. Y los bombones ya se saben. Se derriten. Porque nos van por la sombra. Ah, vosotros todos los bomboncitos. Sí, sí, sí. En Lorenzo somos los bomboncitos. Con bomboncitos. Ahora no hay más. ¡Qué hicos! Bueno. Eso, ¿no? ¿Os habéis encontrado algún peregrino? No, contigo. A ratos. A ratos, ahí. Bien lo has dicho tú, que a ratos. Aquí había un sitio, estaba contando en este, que decían que era un restaurante para comer y eso. ¿Tan alto copete? Bueno, tan alto copete que por lo visto tiene unas... Al principio, hace cuatro años tenía buenas puntuaciones, pero hace como uno así, fatal. En fin. Bueno, pues ya veis como es todo. Así es todo el transitar por este pueblo. Así que le vamos a ir charrando el kiosco aquí. Y ya sabéis, si os gusta, dar un like. Si queréis poner algún comentario, en cuanto pueda, os los cuento. Os los comento. Y nada más, amigos del camino. Hasta otro vídeo ya cuando estéis saliendo de Valdestillas. ¡Hala! Hasta otro vídeo.